El intento perfecto. ¿Cómo les va? Alberto, ¿cómo estás? Ana María, Ángel, Omar, que desde los tiempos. Anita María, ¿cómo estás? Augusto, Barbarita Álvarez, María Té, Bernardita, recibí tu mensaje con mucha felicidad ahora, Bernardita. Gracias. ¿Cómo está, mijo? Freddy. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué chévere verlos a los tiempos. Xiomara, Yadira, Milecta, Dustin. Bueno, se nos va a ir toda la noche. Carmita Arroyo, pura vida, ¿cómo te va? Se nos va a ir toda la noche en saludar, así que vamos a cerrar el saludo por ahora. Ok. Tulio, ¿cómo estás? Bueno, para iniciar, pues, que tenga un bonito año. Todavía estamos en enero, así que todavía se vale. Que Dios los bendiga en este año, que logremos vencer las adversidades que nos presenten, que nos permita tener la sabiduría para poder continuar. Y bueno, gracias por permitirme estar con ustedes este día. Estábamos un poquito retrasados para variar otro pequeño problemita tuvimos, pero bueno, logramos recuperarnos enseguida, así que estamos acá para seguir compartirlo. Vámonos un poquito adentrándonos a la aventura a la que nos compete ahora, ¿no es cierto? Bueno, de tantas aventuras en las que nos tocó tocar, ahora nos tocó volver en detalle de ser jurados, jurados de un evento que visualizamos virtualmente, un proceso que nos muestra el aula sobre alguna pista, ¿no es cierto? Nos puede disfrutar sus piensas y sus cosas, decide hacer una reunión, su géneris, en el que está invitada su hija, la heredera, está invitado su socio, un compañero de trabajo muy importante para él, está invitada la enfermera de cabecera suya y está invitado al mayordomo. Entonces, como lo menciona, menciona al inicio de nuestra historia, pues es una reunión muy rara la que él desarrolla y bueno, mientras sale, los dejo un rato en el comedor, se escucha el grito espeluznante, pobre, el millonario se fue, se nos fue. Tres fueron las armas, ¿no es cierto? Que nosotros encontramos, que encontramos en diferentes partes, con diferentes sucesos, se encontró la vaga china, el cuchillo militar y el sable de esgrima, son los tres detalles que hemos encontrado. Hasta aquí un breve resumen de lo que hemos visto. Ahora, para ubicarles un poco en la actividad, en el módulo, en lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos cuatro sospechosos, solo tres armas, ¿no es cierto? Solo tenemos tres armas. Y lo que es interesante es que en cada arma va a encontrarse enlazada a uno de los sitios. Quiere decir que hay un sitio que se nos va a quedar suelto, ¿verdad? El primer sitio, si ustedes miran las escenas que van pasando de manera animada en la página principal del módulo, nos aparece, entre las cuatro, nos aparece la heredera que está en la sección de la piscina, ¿verdad? En esta primera semana, en esta primera actividad, encuentran residuos de cloro utilizado en la sección de las piscinas, donde pasa la heredera, en la vaga china. Y eso le coloca a la vaga china como una de las principales armas, las principales armas sospechosas de este crimen. Hay alguna pista que alguno ya se dio cuenta en alguna parte para que empecemos a descifrar quién es, pero orientándonos un poco a lo que venimos. En las animaciones existen muchos tipos de animaciones, muchísimos tipos de animaciones. Y estas animaciones van a depender mucho del producto que nosotros querramos mostrar. Si retrocedemos, el primer esquema de animación que existió en el mundo es el esquema de sobremontaje o de superposición, ¿no es cierto? Tengo una imagen A, coloco una B encima, una C, una D y me va a mostrar la ilusión óptica de una animación. Los clásicos dibujos animados que nosotros usábamos eran el uso de varios de estos detalles, ¿no es cierto? Que se les dibujaba en una hoja, no sé si es que ustedes jugaban, yo sé que yo soy viejo, pero háganse la idea de lo que se dice sus papás, ¿no es cierto? Dibujaban en un cuadernito, dibujaban en diferentes cuadernitos y seguía pasando a toda velocidad y nos mostraba a nosotros un poquito de una imagen animal. ¿Qué es lo que hacía? Únicamente una imagen sobre otra, una imagen sobre otra. Lo que hacen las animaciones GIF es generar eso a nivel digital. Nosotros tenemos la superposición de las imágenes. Sin embargo, ustedes han demostrado y han estado compartiendo con nosotros algunas de las imágenes, pero nos muestran un rato, nos muestran un daño, nos muestran unas marcas que no nos permiten disfrutar de el proceso. Dice... ¿Tienen la imagen congelada? Quiero suspender un ratito, quiero saber si es que me pueden escuchar. Confirman si me pueden escuchar, por favor, si me pueden escuchar. Que me tengan congelado no importa, lo importante es que me puedan escuchar. Todo bien, yo no. Perfecto, perfecto. Acá sí, yo escucho bien. Ok. Bueno, va a depender mucho del tipo de conectividad que ustedes tengan. Y justo en el módulo que nos falta, en el módulo 8, es el módulo de fusión. Ahí vamos a analizar detalles técnicos sobre por qué no me escuchan o por qué ustedes no les pueden escuchar a ustedes, sobre todo cuando vayamos a desarrollar actividades de televisión digital o en este caso como actividades de videoconferencia. Sí. Bueno, Tom, gracias. Tom nos cuenta que Boris está grabando, así que vamos a estar tranquilos. ¿Vale? Ok. No toquen sus equipos. Así es, Fred. Bueno, continuamos entonces. Les decía, el asunto es que para que nuestra animación tenga éxito, debemos tomar en cuenta varios detalles que ya están señalados en la diagramación, porque este módulo se llama diagramación y animación digital. Normalmente, cuando uno desarrolla animaciones, no se le presta mucha atención a la diagramación. Antes se pensaba que la diagramación estaba determinada únicamente para un esquema de dibujo o para una película o para diseñar algo a nivel general. Sin embargo, el desarrollo de las animaciones ha generado de manera obligatoria el uso de una diagramación. ¿Para qué? Para que la animación se muestre más, se asemeje más a la realidad. A pesar de que la animación es la consecución de varias imágenes, esta concepción o este significado que estaba en la presentación del aula ha variado mucho. En la animación que estamos manejando ahorita, que es la animación GIF, sí tenemos una superposición, ¿sí? Y son varias imágenes que se van sobreponiendo una sobre otra. En este detalle de la diagramación nos dice que nosotros tenemos que tener dividida a la animación en los elementos que participan en esa animación, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginarnos que yo voy a colocar la piscina, ¿no es cierto?, la imagen de la piscina. Esa imagen de la piscina es una imagen, es un elemento, es el fondo de mi historia. Imagínense que en un teatro, es el telón, es la parte que está atrás, ¿no es cierto?, es el escenario. Mi dibujo de fondo es un elemento, es el escenario en el que va a llevarse a cabo la animación, ¿sí? Muchos ya lo lograron y generaron una animación de ese tipo y ustedes pueden ver en el grupo de Facebook cómo lo estaban compartiendo, estaban fabulosos, ¿sí? Entonces, con esa piscina, hagamos en el ejemplo, donde tengo la piscina de fondo, la piscina se convierte en el background, en el fondo, en nuestra escena, en el escenario, un elemento, ¿sí? Yo no puedo alterar ese elemento, yo necesito ese elemento de manera original, porque si yo voy a colocar o dibujar algo encima y por alguna razón se comete un error, voy a perder mi escenario, mi imagen de fondo. Entonces, para entender cómo hacer correctamente una animación, la vamos a asemejar a una obra de teatro. Tengo el escenario de fondo y los artistas, los dramaturgos, están en la parte frontal y se van moviendo con independencia sin dañar el escenario, ¿me explicó? No es que yo voy a dibujarle al personaje en el escenario. No, sale el personaje y se mueve el personaje por el tablón, ¿no es cierto?, en el teatro, pero no tocamos ni dañamos el escenario. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos va a evitar un trabajo gigantesco cuando cometamos el error en el escenario. Entonces, regresando a la parte digital, yo tengo la imagen de fondo. Esa imagen la guardo con el nombre de fondo original, por ejemplo. Le saco una copia y trabajo sobre la copia, no trabajo sobre el original. Ahora, va a depender del programa de dibujo que yo use. Sin embargo, si yo quiero colocar los elementos, voy a tener otro elemento que es el puñal. Otro elemento que es el sospechoso que yo estoy mostrando. No todos colocaron a la heredera. Me pareció muy interesante que muchos ya colocaron a sospechosos muy interesantes en las animaciones, ¿no es cierto? Entonces, el sospechoso va a ser un tercer elemento. Tengo a vosotros tres elementos. El escenario, la daga y el sospechoso. Por supuesto, tenemos a la víctima. Son cuatro elementos, ¿sí? Sospechoso, daga, escenario y víctima. Cuatro elementos. Quiere decir que voy a tener cuatro dibujos por separado. ¿Sí? Cuatro dibujos por separado. Aquí vienen los tips, tips importantísimos que debemos tomar en cuenta. Vamos al primero. Las imágenes deben tener dos tipos de formatos. No quiere decir que no va a funcionar si lo hago con otros formatos. Es mejor si nosotros usamos dos tipos de formatos. ¿Cuáles son estos dos tipos de formatos? El un formato es PNG, ¿sí? PNG. Y el otro formato es GIF. Y el otro formato es GIF. Ustedes dirán, ¿y los BMP y los JPG? En el módulo cuatro aprendimos que BMP queda eliminado del mapa. Mapa de bits. BMP ya no funca, ya no funciona, ya no sirve para la virtualidad. ¿Verdad? Entonces no lo tomamos en cuenta. JPG, que es el más importante, que era el formato más importante para nosotros en el módulo cuatro, en esta parte del módulo no es sugerente. ¿Por qué no es sugerente? Si ustedes leyeron la información donde yo les enviaba a un concepto que estaba colocado en Wikipedia, ahí en una cierta parte de la historia les explica a ustedes que las imágenes GIF tienen el juego de 256 colores, ¿sí? Pero no es que son los 256 colores únicamente, sino son el juego de la paleta de 256 colores, que no nos dan muchos resultados. Pero el JPG tiene cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil colores. ¿Se dan cuenta? Cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil colores tiene el JPG. Entonces ustedes dirán, ¿pero por qué no ocupamos mejor el JPG? Que está más interesante para esto acá. Es uno de los peros de GIF, que solo tiene una paleta de 256 colores y sus respectivas combinaciones. Sin embargo, la portabilidad que tiene GIF nos permite a nosotros darte transparencia. Lo mismo que PNG, que es mucho más moderno, nos permite darle transparencia. ¿Qué significa? Que si yo pongo un dibujo de una pelota en una imagen JPG, la pelota va a ser cuadrada. La imagen va a ser cuadrada con la pelota en el medio, pero la imagen va a ser cuadrada y se va a ver toda la imagen. No voy a ver a la pelota. ¿Me explicó? Sí. Necesito esos filitos transparentes. Ustedes han de haber percatado ahorita que estaban desarrollando la actividad. Se dieron cuenta que cuando ustedes movían, se movía con toda la parte de la imagen porque no tenía transparencia. Sobre todo aquellos que hicieron una imagen con fondo, con un escenario, no únicamente con un fondo de color. Para evitar eso, nosotros debemos obligatoriamente generar transparencias para que la forma de la imagen sea la que nos sirva y el fondo que tiene esa imagen sea transparente. De tal manera que no se vea el fondo, sino únicamente la imagen sobre el escenario. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, es importante. GIF o PNG, ¿por qué? Por las transparencias. Debemos colocar los fondos transparentes de los elementos. No del elemento del escenario. El escenario es uno solo. Rectangular o cuadrado. ¿No es cierto? Uno solo escenario. Pero el elemento, por ejemplo, el sospechoso. Si yo soy el sospechoso, imagínense que yo soy la foto del sospechoso, ¿no es cierto? Ustedes en vez de ver el fondo el sillón o el fondo atrás mío, la pared blanca, ustedes van a ver aquí todo como que yo tuviera una cartulina pegada, ¿verdad? Cuando yo me muevo, se mueve con toda la cartulina y no les permite ver el fondo. Entonces, ustedes van a darse cuenta que es un montaje. Nosotros tenemos que evitar que la gente se dé cuenta del montaje que estamos haciendo. Para eso creamos las transparencias. Todos los programas tienen opciones de transparencias, así que es cuestión de que atravesen. Incluso el propio Paint, que es el más fácil de usar, tiene la opción de transparencia. Aquellos que tienen foto editor pueden también hacer transparencia. Los que bajaron GIMP, que es el más potente de los que hemos estado usando nosotros, GIMP es una maravilla. Se les permite hacer transparencias en todas partes. Inclusive ponen grados de transparencia para que ustedes puedan generar un fantasma animado. Es muy interesante. Entonces, practiquemos, a pesar de que ya practicamos GIMP en el módulo 4, ahorita lo venimos en un refuerzo para dibujo un poco más profesional, ¿no es cierto? Poder usar las diferentes opciones. Yo sé que ustedes tienen muchos programas. Como ustedes saben, Fabla se orienta mucho más a los programas, a aquellos programas que son open source o son freeware que nos permiten a nosotros usarlos sin costo. En el caso de Photoshop, pues, su licencia es un tantito costosa. Por no decir muy costosa. Bueno, entonces tenemos esas opciones. Repito, no porque descarte que Photoshop, Illustrator, iWorks o CorelDRAW sean malos. Al contrario, son excelentes. Son excelentes, pero son programas que tienen costo. No lleva desmérito GIMP ni los otros que hemos estado compartiendo. Hay otro muy interesante que tal vez puedan usar. Se llama Photoscape. Aquellos que siguieron conmigo el programa de GLEARN, vieron en el modo 4 Photoscape. También pueden usar Photoscape. Busquen Photoscape en Internet. Van a poderlo dejar. Es excelente también para lo que estamos haciendo ahora. ¿Ok? Bueno, entonces. No, por favor, Rafael, no cuentes eso ni digas eso. Listo. Vamos, orientémonos entonces. Tengo el fondo y tengo los objetos con el fondo transparente. ¿Sí? Acuérdense. En el primer tip, imágenes GIF o PNG. Le sugiero que el fondo sea PNG y las demás sean GIF. ¿Por qué este detalle? Como tiene 256 colores, la imagen GIF es más pesada que la imagen JPG. En JPG yo puedo tener en 100 cas un paisaje hermoso, full color. En una imagen GIF puedo tener un ícono pequeñito que pesa 200 cas. El doble de un paisaje con menos colores. ¿Por qué? Porque su arquitectura es diferente. No entro a detalles informáticos ni tecnológicos, pero la desventaja de GIF es el peso. Entonces, una imagen resulta muy pesada. Pero mientras más pequeñas tengas las imágenes y las imágenes sean GIF en lugar de PNG, la animación va a ser más liviana. Entonces, el segundo tip es, que la imagen de fondo sea un PNG, los elementos tengan fondo transparente y sean GIF. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? El tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Yo necesito dejar el fondo, el escenario, tal cual. No puedo moverlo. Entonces, si yo voy a colocar este escenario, este escenario tiene un tamaño. Puede ser que tenga 500 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto. Recordemos un poquito en el módulo 4, nosotros vimos detalles relacionados a la medida y las imágenes digitales las medimos en píxeles. Entonces, 500 píxeles por 300 píxeles, una excelente animación para el Internet, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, después de que le definamos nuestro fondo, nuestra película, nuestro escenario, los elementos deben irse moviendo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Empezamos a generar, entonces, nuestra diagramación. Ok, en mi diagramación, ¿dónde están los objetos al momento que inicia la historia? Vamos a inventarnos. Yo le tengo al costado derecho de mi pantalla, le tengo al sospechoso. ¿Sí? Sin el puñal. Y al costado izquierdo de la pantalla, le tengo a la víctima. Todo el escenario, o toda la pantalla, es la foto de la piscina. ¿No es cierto? Entonces, en la historia inicial, yo tengo tres elementos. Fondo de pantalla, ¿no es cierto? Fondo del escenario, que es la piscina, le tengo al lado derecho al asesino y al lado izquierdo a la víctima. El cuarto elemento, el puñal todavía no aparece. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Ese es el punto clave. En el ejemplo nada más. ¿Sí? Ahora, podemos hacer que se mueva. Si el primer dibujo, ¿cómo hago yo ese primer dibujo, esa primera escena? Pues únicamente copio y pego los dos objetos. El objeto de la víctima a la izquierda y el objeto del asesino a la derecha. Y le grabo como imagen uno. Fondo y primera escena. Después, lo único que hago es, retiro las imágenes. Es más fácil si ustedes ponen solo control Z. Se quita de una imagen. ¿No es cierto? Y le colocan a un ladito, aproximándose a la víctima. Le vuelven a grabar. Y así, de esa manera, ustedes pueden seguir grabando varias imágenes al mismo tiempo. ¿Me explicó? Gink trabaja con capas. Photoshop trabaja con capas. Photoscape trabaja con capas. Fireworks trabaja con capas. ¿Cuáles son las capas? Que ustedes pueden moverle al objeto sin dañar la imagen del fondo. Esa parte es muy interesante. Si ustedes trabajan con Paint, Paint no trabaja con capas. Si ustedes le ponen la imagen ahí y después la quieren mover, se daña. Se daña la imagen. ¿Se dieron cuenta? Entonces, por eso es importante que nosotros usemos los recursos que estamos colocándoles ahí. No por el hecho de que queremos obligarles a que aparezcan algunos recursos, sino que los recursos son más potentes y mientras más hemos venido avanzando en los módulos, un poquito más complicado se vuelve a manejarlos. Pero es indispensable. ¿A qué se refiere con capas? Al manejo del teatro que yo expliqué hace un momento. ¿Sí? El Paint es como que en vez de tener un personaje, yo voy a dibujar en el escenario. Y los programas que yo les presenté en esta ocasión es como que yo tuviera el dinero para contratar a los actores. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta? Entonces la escena va a ser mucho más interesante con ese tipo de programas. Así que busquen, si no lo encuentran con un nombre de capas, busquenle con un nombre de layers. En layers van a poder encontrar esas soluciones. Y cada elemento va a tener un layer. Entonces ustedes pueden mover los elementos y solo siguen guardando de acuerdo al movimiento que quieran tener. Y van a poder tener muchas animaciones. Mientras más imágenes tiene una animación, más pesada se vuelve. Y más se demora a encargar. ¿Sí? Eso es muy importante. Más se va a demorar a encargar. Entonces, para yo poder mostrar, tengo que tomar en cuenta que una imagen GIF va, si voy a hacer 25 imágenes, la imagen va a ser muy pesada. Y va a ser un tanto complicado poder generarla. ¿Ok? Entonces, es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, cuando ya tenemos las imágenes, cuando ya hemos hecho este detalle, ahora orientemos un poquito al campo profesional. Porque vimos que la animación fue sencilla. De golpe aparece en la una imagen, ya aparece el cuchillo. En la una imagen le tienen a la persona con la mano arriba, la otra con la mano abajo, mano arriba, mano abajo. Y da la impresión de que está acuchillándole al pobre. Y nosotros que estamos con complejo de CSI acá, estamos intentando buscar las formas de saber quién es el asesino. ¿No es cierto? Entonces, la historia hemos visto y está funcionando súper bien. Exacto María Sol, fondo PNG. Entonces, ¿cómo funcionan estos detalles del GIF en el campo profesional? ¿En qué momento se usan los GIF? Las imágenes GIF se abren en todas partes. Se abren en todos los navegadores, en todos los sistemas operativos, se abren en las tablets, se abren en los teléfonos celulares, se abren en las redes sociales, se abren en todas partes. Y esa es una ventaja gigantesca. Sí, gigantesca. Porque primero no necesitan tener instalado nada para que se puedan ver. Lo que no sucede con otro tipo de animaciones, en las que obligatoriamente debemos tener instalado algo para poder ver. Y vamos a aprender a usarlas. Tenemos parte del programa Animaciones Flash, para que ustedes puedan realizar animaciones flash. Pero esta primera animación tiene tanta importancia porque se abre en todas partes. Las principales empresas a nivel mundial los usan hasta este momento, aunque muchos pensaban que eran pasadas de moda. Al contrario, las imágenes GIF se han sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Por su capacidad de alcance al usuario final, ¿no es cierto? Al cibernauta que está viendo tu sitio web. Normalmente cuando ustedes visitan, encuentran publicidad en la parte de arriba, en la parte de abajo, en los costados. Esas publicidades son hechas con imágenes GIF o con animaciones flash que vamos a ver en la siguiente semana. ¿Me explico? Entonces, vamos a orientarnos a esas imágenes GIF. Ustedes pueden visitar los sitios bannercreator.com y ustedes van a poder hacer el diseño de un banner con animaciones GIF de manera automática. Voy a colocarles el enlace en el aula para que ustedes puedan chequear. Pero lo más importante sería que nosotros podamos incluir una imagen. Imaginémonos que a mí me contratan, que Julieta me contrata. Me dice, Pedro, ¿sabes qué? Yo vendo libros y quiero poner una animación GIF, un banner de publicidad en la página web de mi hermano que vende zapatos. ¿Sí? Entonces, yo voy a diseñar el banner. ¿Cuál es la primera característica? Pues conocer las dimensiones de ese banner publicitario. ¿No es cierto? Normalmente el banner va a tener entre 400 y 500 píxeles de ancho, ¿no es cierto? Hasta máximo 100 píxeles de alto. Ya resulta grande. Sin embargo, es un estándar que se usa sobre todo en los blogs a nivel internacional. Con ese estándar yo podré manejar. Casi siempre la persona del otro sitio te va a decir, mándame un banner con estas dimensiones. Ya vas a tenerlo. Sí, resulta más fácil. Pero para el ejemplo, 500 de ancho por 100 de alto, un banner largo que me va a permitir poner publicidad. Yo puedo tener varias imágenes. De acuerdo a lo que yo necesite generar. Entonces, tengo que ir intercalando las imágenes, sosteniéndoles en el tiempo lo suficiente como para que la gente pueda leer mi mensaje. Si en una imagen yo coloco los libros, pero después de los libros yo coloco un texto que diga, aprovecha el 20% de descuento. Pero si ese texto pasa muy rápido y no lo alcanzo a ver, ¿qué resulta? ¿Cuál es el problema? Lo señalaba al inicio de la diagramación. Que la animación no está cumpliendo su objetivo, su idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Vender libros. Esa es mi idea. Para eso estoy creando la animación. Por lo tanto, esa animación debe lograr captar clientes en otro sitio web para que den clic y puedan entrar a mi sitio web. Ese es el objetivo principal que tiene esta animación y el objetivo comercial que tiene GIF. De ahí la importancia de GIF, porque es un enganche comercial de otro sitio web hacia nuestro sitio web. ¿Ok? Entonces, tengo que demorar. Cuando ustedes hicieron la creación de sus animaciones, habrán visto que hay una opción que dice Delay. ¿Sí? En Delay, ustedes pueden poner cuánto tiempo va a quedarse la una imagen antes de que aparezca la otra. Cada vez que ustedes tengan texto, léanlo despacio. Por ejemplo, el texto dice, promoción 20% de descuento. Yo debo leerlo despacio y debo tomar mi tiempo. Promoción 20% de descuento. Me demoré 4 segundos. 4 segundos me demoré. Entonces, yo voy a colocar un segundo más. Le coloco un segundo más. 5 segundos. Un segundo más de lo que yo me demoré leer. ¿Por qué? Porque entre la apertura y el descuido del usuario va a alcanzar a ver parte del texto. La persona cuando habla, cuando lee hablando, demora mucho más, pero comprende mucho más rápido. Promoción. Promoción 20% de descuento tiene tres palabras. Tiene tres partes. ¿No es cierto? Mientras yo digo promoción, mi cerebro ya entendió las otras tres. ¿Me explicó? Pero la manera correcta de generar una imagen animada es leerla en voz alta y tomarnos el tiempo. Ese es el tiempo más un segundo que debe quedarse en la publicidad. Es una publicidad que va a tener éxito. ¿Sí? Entonces, me aparecen varios libros. En una imagen me aparece un libro, en otra imagen otro libro, en otra imagen otro libro. En otra imagen me aparece el nombre del sitio que está vendiendo los libros. ¿No es cierto? Librospepito.com. ¿No es cierto? Le dejo. Después otra vez, libros, libros y aparece. Promoción 20% de descuento. Libros, libros y le grabo una imagen. ¿Me explico? ¿Sí? Quiero saber si es que quedó claro el detalle comercial. La importancia de compartir o de contagiar o de comunicar una idea a través de la animación. Es un punto muy importante porque si la animación no logra comunicar lo que yo necesito comunicar, he perdido el tiempo diseñándola. De allí, que la diagramación es importante. La diagramación debe decirme, ¿ok? Aquí le voy a tomar, ¿cuánto tiempo? 5 segundos. Acá le voy a dejar 6 segundos. Y al momento que hago la animación digo, no, 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 no me acuerdo. Regreso a mi diagramación, altero mi diagramación y vuelvo a colocar. ¿Ok? De esa manera voy puliendo mi animación las veces que yo considere necesaria. Revisando el delay que existe entre una imagen y otra. Entre una imagen y otra. Siempre voy a tener un delay. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna consulta de esto? Si tiene publicidad solo de pornografía, depende de las imágenes. No, tú tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando tú coloques una imagen, tú puedes colocar imágenes estáticas. Una imagen estática vende mucho. ¿Sí? Pero una imagen estática no llama la atención. Una imagen dinámica, que es la animación que estamos generando, obligatoriamente llama la atención. Lo importante es que tú puedas generar y cambiar esa escena para que realmente llame la atención. Puedes hacer cambios de escenas. Cuando normalmente lo más efectivo es mantener una escena y mover únicamente los objetos en la escena. Tiene mucho más impacto porque le da mucha más seriedad, mucha más sobriedad. Una imagen con un solo escenario y varios objetos independientes moviéndose entre sí. ¿Sí? No, no te preocupes Rafael. Sigan trabajando, me pueden enviar. Hay muchas personas que me han enviado y me vuelven a enviar la tarea porque lo consideran que está más bonita la que hicieron porque están puliéndola. Ok. Ahora, antes de continuar, sí, por favor, es importante. Para compartirla, no compartan la dirección. Uno de los peros, yo lo había colocado en el grupo de Facebook gracias a los comentarios de varias personas, entre ellos María Sol, habíamos hablado de que compartamos la imagen, no compartamos el enlace, porque uno de los peros de trabajar con varios recursos de estos gratuitos en Internet es el tipo de publicidad que aparece cuando uno quiere descargar esa imagen. ¿Sí? Entonces, ustedes habrán visto que encontramos unas publicidades a propósito un tanto interesantes. Entonces, para no tener problemas es mejor que descarguemos las imágenes nuestras y poder enviar. Bueno, yo no la vi es muy fea, pero estoy molestando. Ok. Orientémoslos un poquito a lo que vamos ahora. Sí. Muchos de ustedes me decían, me decía, Pedro, pero no es que ya pasó de moda el GIF. El GIF no ha pasado de moda. El GIF se usa para otro tipo de actividades. Una de las más interesantes son las tarjetas. Las empresas muchas veces quieren mandar una publicidad por correo. Yo sé que el correo es algo caduco ya, sin embargo, todavía en muchos lugares de Latinoamérica se lo usa como parte del proceso de publicidad. Entonces, hoy, ¿sabes qué? Yo quiero mandar una tarjeta de navidad a todos mis clientes a través del correo. Y uno lo primero que piensa es hacer un dibujito con un árbol y punto. La ventaja gigantesca de una animación GIF es poder generar una animación, una tarjeta animada. ¿Sí? Entonces, quiero que se orienten a la cantidad de productos y recursos que ustedes pueden usar con una tarjeta animada, porque cuando ustedes se adjuntan en el mail, al irse a un GIF, el GIF no va a tener problemas y se va a perturbar incluso dentro del correo electrónico. ¿Sí? Ese es el punto importante. ¿Vale? Ok. Listo. Ahora, ¿vamos a ver solo GIF? No. Es la primera, es el calentamiento. ¿No es cierto? Pero, sin embargo, yo necesito en esta conferencia compartir con ustedes cuáles son las diferencias de las animaciones y hasta qué parte vamos a llegar nosotros en este módulo. Les decía que las animaciones han venido cambiando y desarrollándose de una manera bárbara, sobre todo en último lustro, en los últimos cinco años, han tenido un poder de desarrollo increíble. Pero podemos generar una categorización de las animaciones. La primera categoría es la superposición. ¿Sí? La que nosotros estamos usando, una imagen sobre otra. Pero después aparecieron las imágenes por vectores, es decir, que se separan por capas la imagen de fondo y los elementos. Y cada uno puede desenvolverse de manera independiente sin alterarle al otro. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Aquí viene la ventaja. Ustedes estaban usando, hace un momento, ¿no es cierto? Una imagen y cuando ponían otra, imaginemos que la primera imagen pesaba 100K. Ponen otra imagen, ¿cuánto pesa? 200K. Otra imagen, 300, otra imagen 400, otra imagen 500. Si son 10 imágenes, esa va a pesar un mega, su animación. Estamos hasta ahí. Un mega. Entendemos cómo funciona el peso de la imagen, de las imágenes GIF. El peso de las imágenes GIF, o las imágenes de superposición, son acumulativas. Cada imagen suma el peso a la siguiente imagen. Ustedes dirán, bueno, ¿y esas matemáticas de qué nos sirven? Cuando yo voy a entrar a un sitio web, abrir una imagen que tenga, una animación que tenga 15 imágenes dentro, me va a tocar esperar mucho por la imagen. Y en internet normalmente la gente no espera. Entras, das un clic y pasas. Entras, das un clic y pasas. Es muy difícil que una imagen te capture enseguida. Por lo tanto, el éxito de la publicidad o de la animación en internet también puede estar referida al peso que tenga la imagen o al peso que tenga la animación. O en cristiano, a la duración que tenga encargarse. Si yo tengo 10 imágenes en este ejemplo y va a pesar un mega, imagínense cuánto se le va a demorar en abrir la página. Si solo una imagen pesa un mega. ¿Sí? Acuérdense de los estándares que hablamos en el módulo 4. ¿Por qué refiero tanto al módulo 4? Porque en el módulo 4 vimos imágenes, vimos estándares de imágenes, vimos formatos de imágenes, vimos pesos de imágenes. ¿No es cierto? Entonces, ahorita tenemos que respetar mucho esos estándares. Así que revísense, si es que no se acuerdan, FDE, el módulo 4, la información relacionada a los estándares de las imágenes. Entonces, esa es la superposición. Por vectores no funciona así. En vectores tengo un fondo. ¿Sí? Si el fondo pesa 100K, 100K. Este elemento pesa 20K, 120K. Este elemento pesa 50K, 170K. Yo le muevo al mismo elemento de un lado a otro. No creo otra imagen, no le pongo otra imagen encima, no, no, no. El programa por vectores, la animación por vectores me permite mover un elemento sin dañar a las otras imágenes. Cada elemento de manera independiente. Entonces, no necesito más imágenes. Y mi animación va a pesar 170K. ¿Se dan cuenta por qué? Por la independencia que tiene cada objeto. En las animaciones GIF no tenemos independencia. Tenemos superposición. Es la suma de imágenes. En los vectores, cada uno tiene independencia. Por lo tanto, no necesito muchas imágenes, sino únicamente una imagen por elemento. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tenemos claro de ese detalle? ¿Tienen alguna consulta con el detalle de vectores antes de avanzar? ¿Tienen alguna detalle con el detalle de vectores? ¿No? Ok. Bueno. Entonces, tenemos animación de superposición. La más pesada, muy comercial, muy fácil de hacer, y la otra por vectores que vamos a entrar la siguiente semana, ¿no es cierto? La animación por vectores. Animación por vectores quizá la más famosa, la más interesante, y el ejemplo de la animación por vectores es Flash. Uno de los mayores difusores de la animación digital por vectores es Flash. Así que vamos a manejarlo. ¿Sí? Ok. Los que trabajamos en Inkscape. Exactamente. Vectorial. Ahora, continuemos. En más opciones. Tenemos las opciones de alterar los objetos y darles tridimensionalidad. Y viene la animación 3D. ¿Sí? Que vamos a aprenderlo en la tercera semana. Animación 3D. Hasta este momento, la animación GIF es una animación de cuántas dimensiones. Ancho y alto. Nada más. ¿No es cierto? Nada más. Ancho y alto. ¿Se acabó? ¿Sí? En el momento que estamos trabajando con vectores, ¿cuántas dimensiones? Ancho, alto. ¿Se acabó? No, pero es que lo puedo mover, no importa. El objeto sigue teniendo dos dimensiones. El objeto no tiene tres dimensiones. Tú puedes simular profundidad, pero la imagen no tiene profundidad y la animación tampoco. Tú puedes simular profundidad, pero no tiene esa dimensión. ¿Me explicó? Tú puedes achicar al elemento para parecer que se aleja, pero el elemento siempre va a tener dos dimensiones. Solo va a tener ancho y alto. Tú le puedes dar sombra, puedes darle perpendicularidad, puedes darle profundidad, puedes darle odores, pero la imagen siempre va a tener dos dimensiones. ¿Sí? Exacto, vectaida. Vamos a ocupar 3D Blender, exclusivamente en el módulo 3, en la tercera semana. ¿Qué es lo que hace el software para poder generar 3D? Nos permite a nosotros generar el factor digital de tridimensionalidad, de una tercera dimensión, de lo que es profundidad. ¿Cuándo se genera profundidad? Esta imagen, mi palma, que está frente al monitor de ustedes, ¿sí? Esta palma, ¿qué tiene? Alto y ancho. ¿Sí? Pero ustedes al dibujo no le pueden hacer esto. Van a tener varios dibujos. En el vector van a poder lograrlo, pero van a lograr únicamente la simulación de este movimiento. Ya vamos a verlo en la siguiente semana. ¿Sí? Pero Blender lo que hace es le crea al dedo, a cada uno de los dedos, con su sombra, con sus movimientos, con sus arrugas, con cada uno de los datos que yo tengo. ¿Sí? Entonces, tienen muchísimos datos Blender, porque crean la tercera dimensión. Hay muchas técnicas de la tercera dimensión, muchísimas, y normalmente se confunden con la exposición en tres dimensiones, que va a depender de la tecnología. Si es una tecnología IMAX, si es una tecnología con gafas para el hogar, si es una tecnología para una sala de cine, la tecnología de visualización 3D es una cosa diferente a la tecnología de generación de animación 3D. ¿Sí? En la semana 3 vamos a ver esta animación 3D y vamos a usar varios programas con los que se crearon los más famosos dibujos animados en tres dimensiones que están usándose últimamente. Uno de los más interesantes, que tiene tal vez la mayor cantidad de seguidores en el ámbito de la animación digital, es Monsters University. Si alguno no tuvo la oportunidad de ver, le invito a que vea la película. Es una película animada que está renderizada totalmente con tres dimensiones y te permite dar una visión inclusive del movimiento del pelaje de los animales, del movimiento de los árboles. Todo se maneja en tres dimensiones. Entonces, es bueno saber la capacidad que tiene Blender. Ahora, no quiero que se desmotiven al ver lo difícil que es usarlo. En las terceras semanas vamos a ver programas muy difíciles. Ya nos van a ser difíciles las que vienen. Vamos a tener varios programas y varias opciones. Ustedes pueden hacerlo en cualquiera. Si salen a usar otro, pueden usar el otro para hacer la animación vectorial. Y van a ver que ya se nos complica un poco porque tenemos línea de tiempo y otras cosas y vamos a volvernos a romer. Pero Blender es muy difícil. Solo para darles un ejemplo, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology de los Estados Unidos, considerado la institución de tecnología con mayor calidad y dificultad, digamos, a nivel mundial, tiene un programa especializado para el diseño de Blender o el diseño en tres dimensiones que dura cuatro años de estudio. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, bueno, entonces, ¿para qué estamos siguiendo? Lo importante es que entendamos cómo funciona. Ustedes van a verlo, que nos vamos a poder hacer animaciones medias interesantes. ¿Sí? Recordemos un poco la base del aprendizaje en FADLA. Aprender a usar, entender cómo funciona para poderlo aplicar en un futuro. No necesitamos en este mes ser genios de animación digital, pero sí necesitamos saber cómo funcionan para después tomarnos el tiempo necesario. Muchos de ustedes tienen sus periódicos digitales. Muchos de ustedes generan ahora trabajos con proyectos en línea que aprendieron en el módulo 3. Muchos tienen estaciones de radio. Ahora FADLA tiene una estación de radio de uno de los estudiantes, que es Franklin, ¿no es cierto? DJ Frank nos proporciona su radio digital y suena en la página web de FADLA. Hemos visto los resultados que hemos obtenido de la investigación que ustedes han hecho determinado al módulo o a consecuencia del módulo. Los productos no se van a ver de manera inmediata. Por lo tanto, insisto, no quiero que se deprima o que se sientan mal diciendo que no, no me sale tan chévere. ¿Cuánto se demoraron en hacer Monsters University? Se demoraron dos años, tres meses en generar la base de su movimiento. Estamos hablando de mucho tiempo. ¿Sí? Y en un total de cuatro años, casi cinco años para que salga al aire. Y claro, son una cantidad gigantesca de un equipo gigantesco de personas con una cantidad gigantesca de tecnología para que eso salga al aire. Nosotros podemos llevar a cabo. Y por último, donde vamos a pasarlo a un nivel muy superficial y tal vez con muy poca práctica, es el diseño de juegos, de juegos electrónicos. Cada juego electrónico depende de la consola con la que éste funcione para poder saber con qué programa o qué software puedo usar para generar animación. Por ejemplo, si yo voy a generar una animación para los iPads, ¿no es cierto? Entonces yo necesitaré ocupar un software que me permita obtener una aplicación para el iPad o para el iPhone. Si yo voy a ocupar un, diseñar un programa para PlayStation, existe software que me permite diseñar con las características que tiene o que puede leer un CD de PlayStation. ¿Ok? Igual con cada uno de los juegos, con el Nintendo Wii, con el PSP, con el, ¿cómo se llama este otro? No olvido el nombre. Bueno, cada uno tiene nombres diferentes y me permite generar. Pero hay un formato que está extendiéndose con tanta fuerza en Internet por la cantidad de aplicabilidad, usabilidad, seguridad y sobre todo, ¿sí? La versatilidad que tiene. ¿Cuál es? Es HTML5. Es el manejo de código. El manejo de código para que pueda funcionar algo. Nosotros vamos a conocer la base de HTML5 en este módulo casi al final. Vamos a entender cómo usarlo en nuestros periódicos digitales, en nuestros PDIs, en nuestras televisiones digitales, cómo generar este tipo de animaciones. Yo estoy dándoles el ejemplo del uso de JavaScript, dinámica HTML y HTML5 en cada uno de los episodios que estamos viendo en esta aula, con el propósito que ustedes puedan mirar. Y van a poder observar que no importa el sistema operativo que usen, no importa el dispositivo que ustedes usen, van a poder siempre observar la animación. Más rápida, más despacio, con más detalles, con menos detalles, pero siempre se puede observar. El HTML5 es una maravilla. Pero, ¿qué sucede? Nosotros pensamos, programación, HTML5, yo no soy ingeniero de sistemas, ¿saben qué? Hasta aquí llegué. Pues la ventaja del HTML5 es que existen cosas armadas, son como Legos. Tú tomas una animación, solo cambias las fotitos, cambias de Lego y le pones en tu página. Y ¡pum! Funciona. Así que vamos a ver el famosísimo recurso en Internet, copy and paste. Sí, vamos a curar copy and paste de JavaScript, copy and paste de Dynamic HTML5, copy and paste de muchos recursos que me permiten a mí generar. Otro muy interesante es Query. Query también maneja muchos recursos de animación. Es un tanto más complicado porque ocupa ya CSS3. Yo voy a explicarles yo estos detalles, estas palabras técnicas que estoy usando. Vamos a tener la última conferencia de este módulo. Voy a dedicarme a explicarles en cristiano, en español morocho, qué significa cada una de estas. Hoy voy a dedicarme únicamente a tres para poderlos entender y vamos a cerrar la reunión del día de hoy. Entonces, he entendido, tenemos muchos tipos de animaciones. Vamos a ver algunos nosotros, tal vez los más interesantes, los más importantes. Y, por lo pronto, vamos a terminar como vamos a terminar la sesión del día de hoy, comentándoles ciertos conceptos importantes. ¿Por qué este HTML5? ¿Qué pasó con el 1, con el 2, con el 3, con el 4? ¿Qué pasó con estos? Es importante aclararlo. HTML es la base del World Wide Web. Ustedes habrán escuchado que Internet, bueno, me lleno la boca que habrán escuchado. Yo realmente me acuerdo que lo vieron en CCD conmigo sobre la creación de Internet. Internet apareció en 1950, ¿no es cierto? Pero en 1950 no apareció el World Wide Web, la WWW. Normalmente nosotros nos confundimos. Nosotros decimos, sí, yo tengo conexión a Internet. Tienes conexión a Internet. Internet está compuesto por 37 servicios. Antes eran 33. Ahora son 37 servicios. Está compuesto por 37 servicios. ¿Tú tienes acceso a los 37 servicios? ¿Sabes siquiera cuáles son los 37 servicios? Ahí como que quedamos patitas arriba, ¿no es cierto? Plop, como con Dorito. No, ¿qué es eso? No nos vamos a adentrar mucho ahora. Vamos a orientarnos únicamente a la diferencia de lo que es Internet y lo que es el World Wide Web. El World Wide Web, o la WWW, que es la más fácil, ¿sí? La WWW es el espacio en el que el cibernauta puede interactuar directamente con los recursos de Internet. ¿Sí? Entonces, yo tengo en Internet una imagen. Antes, para acceder a esa imagen, yo podía por Internet entrar. Entraba a mi máquina, entraba al código, así como entrábamos a la pantalla negrita para dar los códigos. Entraba a la pantalla negrita, ponía FTP, ponía unos códigos y podía bajar la imagen. Pero no podía visualizarla. Yo no podía visualizarla. ¿Sí? Solo podía manipular la información y los datos y moverlos de un sitio a otro. Pero no podía visualizar esa información, sea gráfica o sea textual. Ahora, a partir de 1993, Tim Berners-Lee, ¿sí? El padre de la web. Actualmente el presidente de la World Wide Web Consortium, la máxima entidad que existe en el Internet, la que controla todo lo que nosotros hacemos en Internet, la que fija los estándares de qué es lo correcto y qué es lo correcto, ¿sí? Esa organización la dirige su creador. Tim Berners-Lee. Yo quiero ser como de cuando sea grande. Me dice Eugenio. Entonces pone ciertos estándares. Y lo primero que creó fue el HTML. ¿Sí? ¿Qué significa HTML? Las siglas significan Hyper Text Markup Language. ¿Sí? Entonces es el lenguaje de marcas hipertexto. ¿Y eso en cristiano qué es? Es cómo comunicar y visualizar el contenido de una página con otra. Este, hago un clic y voy acá, hago un clic y voy acá, hago un clic y voy acá. Ese clic que ahora nosotros le damos con tanta facilidad y común, así como que fuera así, obvio. Antes no era obvio. Por primera vez se lo dio con Tim Berners-Lee con el HTML. El HTML permite que tú hagas clic y pase algo. Esa es la base de la web. Es la base del World Wide Web. Es el monstruo que le conocemos como la super autopista de la información. Sí, el HTML lo que es es eso. La opción de la hipermedia. De yo dar clic y pasarme un lado a otro. Y claro, puedo enlazar todo lo que yo quiera mezclado sin un orden específico. Ese caos hermoso es el HTML. Sin embargo, cuando crearon por primera vez el HTML, no podíamos poner imágenes. Solo podíamos poner texto. Entonces, si existía una imagen, esa imagen no se veía. Empezó a desarrollarse más HTML y de la versión 0 a la versión 0.3 ya podíamos poner imágenes, colores. Después de los colores podíamos poner negritas. Después de las negritas podíamos poner una imagen en blanco y negro. Después de las imágenes blanco y negro podíamos poner colores. Después de los colores podíamos poner un poquito de profundidad. Después de un poquito de profundidad ya podíamos poner una imagen de fondo. Después de colocar la imagen de fondo podíamos hacer que reproduzca un sonido MIDI. Etcétera, etcétera, etcétera. Podíamos poner videos, después poníamos animaciones y tantos cientos de cosas. Entonces, cada versión de HTML ha ido variando, variando, variando. ¿Por qué tiene tanto boom HTML5? Porque HTML5 dejó caducos a un montón de programas que nos permitían ver las animaciones. Por ejemplo, yo tenía que tener instalado Flash Player para poder ver una animación. O cualquier programa que me permita ver Flash Player para poder ver una animación. Yo tenía que tener, si tenía una Mac o hicieron el video en Mac y la extensión de videos punto mod, yo tenía que tener instalado obligatoriamente QuickTime. ¿Para qué? Para poder ver. Entonces, yo podía descargar. Y como las empresas no querían perder sus productos vendidos por ellos, yo le vendía a Apple este programa para que ellos diseñen películas. Ellos hacían las películas y no las podían vender porque los usuarios no podían ver. Entonces, sacaban gratis. Sí, gratis este programa para que puedas ver tu película. Y nosotros los cibernautas nos tragamos de que, ¡ay, gratis! ¡Qué chévere! En bajo y instalado. Deben ponerlo para poderlo ver, para que nos puedan vender la película. Si no nos pueden vender la película, no nos pueden vender la animación, no nos pueden vender esto uno y esto otro. ¿Sí? Lo que hizo HTML5 es, quiten de aquí, este programa no sirve, este programa no sirve, este programa no sirve. No necesitas ningún programa. Entras al Internet, pones la dirección y puedes ver la animación. Puedes ver el video, puedes escuchar el audio, ¿cómo? Con los códigos HTML. Ustedes no instalaron nada para ver la animación que tengo en la página principal de DAD. Ustedes no instalaron nada para ver las animaciones de las piscinas que tengo en el área del Dada China. No instalaron nada, lo pueden ver. Eso es HTML5, que yo pueda ver sin instalar nada, directamente en un navegador del Internet. Chicas, chicos, hemos terminado, no los quiero cansar más, por favor. Tenemos mucha información, muchos datos, mucha práctica. Sí, pero poco a poco, recuerden, no intentemos hacer algo extremadamente profesional. Sé que muchos ya lo han hecho y han demostrado cosas maravillosas. Pero la idea es entender su funcionamiento, saber cómo funciona para que después nos podamos dedicar con tiempo a diseñar cosas muy, pero muy simpáticas. ¿Vale? Listo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Caso contrario, estén atentos que en esta semana les doy, les sobro, aló, aló, les cuento. Esta semana hay otro asesinato. Pero, sí, otro asesinato, en esta semana otro de los sospechosos va a morir. Así que el asesino entra en acción otra vez y va a asesinar a otro más. Así que va a ponerse más interesante, más presionante el asunto para poder entrar a usar las animaciones por vectores. Así que atentos, por favor, ¿sí? Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por su compañía, gracias por estarnos acompañando siempre. Nos vemos, Dios mediante el mayordomo. No sé, yo no lo sé. No leo la historia completa para no tener que contagiarles. Bueno, ya sé que uno ya mostró el asesino y dio una buena explicación. Vean las animaciones de sus compañeros, por favor, están súper interesantes. Abrazos fuertes, por favor. Vamos a ver si la siguiente semana vamos a... Yo voy a hacer un demo de la animación vectorial aquí en videoconferencia para que ustedes lo puedan mirar. Sí, voy a hacer una animación en vivo. Voy a ver si ocupo de un programa que no me cargue mucho la máquina para que lo podamos ver en vivo. Ustedes puedan ver cómo generamos una animación vectorial. Pueden entender un poquito más a qué se debe y puedan usar. Si abrimos y todavía no tenemos la conferencia de la siguiente semana del cuchillo militar, les invito a que prueben un ratico todos los programas que vamos a ponerles a disposición. Pero personalmente, los tres son una maravilla. A mí me han parecido muy, pero muy interesantes los tres. Sin embargo, siempre uno se pega un poquito más. Así que voy a ponerles en el orden de prioridad que yo considero más fáciles y más efectivos para usar. ¿Vale? Listo, se despide el policía distante. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo a la distancia. Dios mediante...